Música Emprendedores intercambiarán experiencias en torno al camino del Inca en Bolivia. Conocer cómo una treintena de comunidades indígenas de cinco municipalidades bolivianas se organizaron a través de la Asociación de Representantes de Museos Comunitarios del Capañán será la experiencia que experimentarán un grupo de emprendedores de la precordillera de Arica y Parinacota a través del Circuito Cultural Boliviano de Zaguadero-Biacha. La gira, que se efectuará entre el 24 y 26 de marzo, con visitas a los municipios de Zaguadero, Huaki, Tihuanacu, Laja y Biacha, se realizará en el marco del año 3 del Programa Territorial Integrado en la Ruta de la Sierra del Capañán, que impulsa Corfo con el apoyo del gobierno regional y del Consejo Regional de Arica y Parinacota. La Dirección Regional de Corfo ha establecido una misión de transferencia tecnológica a la ciudad de La Paz, Bolivia, dentro del contexto del programa del Capañán. Esta obtención de experiencia es una réplica de la que también en alguna oportunidad del año 2019 tuvimos cuando fuimos a San Pedro de Atacama, donde los comuneros de Arica y Parinacota pudieron ver la realidad de los modelos de negocio existentes dentro del contexto del ecoturismo. El Capañán, un gran proyecto transnacional en el cual Chile tiene una participación gravitante, en consecuencia nosotros debemos fomentar todos los modelos de negocio que de él se desprende. En Bolivia visitaremos cinco municipalidades donde están incluidas 30 comunidades indígenas, por lo tanto va a ser una rica experiencia y deseamos el éxito para todos aquellos que paran a participar en esta misión de transferencia tecnológica. El periplo permitirá a la delegación regional recorrer un patrimonio vivo en constante crecimiento con zonas de altiplano, valle, punas, cordilleras y selvas que poseen una gran diversidad de técnicas ancestrales, pensamientos, mitos, tradiciones, música, gastronomía y costumbres que conviven con la naturaleza. Hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision.